1, 2, 3 1, 2, 3 Pues ahora va a estar esta canción Esta canción es rapera y es flamenco Que es rap flamenco Yo hago el rapeo que soy de J. Martínez Mi compañero se llama Zorro Salvaje Nosotros somos españoles Y hacemos un tipo de rapeo y flamenco Que no lo saben hacer los otros igual Porque nuestra música no la inventamos nosotros Y es pa' bailar Y es pa' bailar y ponerlo fuerte Porque hay que saber que cada mujer Tiene algún derecho en nuestra vida Y yo soy de J. Martínez y estoy luchando La esperanza Postrado todo el día en mi cama Pensando en esa linda mujer Que veo todos los días Que con su sonrisa y su mirada Cautiva Que me alegra todo el día Con la esperanza del día a día En cautivar su corazón Esperanza de amor De tenerte en mis brazos Yeah Es el bombón La esperanza Postrado todo el día En mi cama Pensando en esa linda mujer Que veo todos los días Que con su sonrisa y su mirada Cautiva Que me alegra todo el día Con la esperanza del día a día En cautivar su corazón Esperanza de amor De tenerte en mis brazos Esa piel Color canela La esperanza Postrado todo el día En mi cama Pensando en esa linda mujer Que veo todos los días Que con su sonrisa y su mirada Cautiva Que me alegra todo el día Con la esperanza del día a día En cautivar su corazón Esperanza de amor De tenerte en mis brazos De tenerte en mis brazos De aquí en palco Pues bueno Pues bueno Pues bueno Nosotros nos enamoramos De tías guapetonas Estas tías guapetonas Nos gustan un montón Y queremos hacer muchas cosas con ellas Queremos bailar Queremos comer Queremos hacer muchas cosas que no se pueden explicar tan pronto Porque las mujeres las queremos Queremos estar con ellas y hacer y compartir tiempo libre Porque ellas saben bailar Y nosotros también somos musiqueros Y nosotros también somos musiqueros Queremos bailar con ellas Porque ellas saben bailar sensual Saben bailar tan bien Que te dejan que te dejan frito Que te dejan frito Que te pongan a bailar Que nosotros queremos bailar Y están por todos sitios Puedes conocerla a una aquí Allí Allí La otra Puede ser Que te salga alguna mujer En tu vida La esperanza Postrado todo el día En mi cama Pensando en esa linda mujer Que veo todos los días Que con su sonrisa y su mirada Cautiva Que me alegra todo el día Con la esperanza del día a día En cautivar su corazón Esperanza de amor De tenerte en mis brazos Yeah Es el bombón La esperanza Postrado todo el día En mi cama Pensando en esa linda mujer Que veo todos los días Que con su sonrisa y su mirada Cautiva Que me alegra todo el día Con la esperanza del día a día En cautivar su corazón Esperanza de amor De tenerte en mis brazos Esa piel color canela La esperanza Postrado todo el día En mi cama Pensando en esa linda mujer Pensando en esa linda mujer Que veo todos los días Que con su sonrisa y su mirada Cautiva Que me alegra todo el día Con la esperanza del día a día En cautivar su corazón Esperanza de amor Esperanza de amor De tenerte en mis brazos Y aquí a la vez Que me alegra todo el día a día a día Y ya está No sé Tengo el día a día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.